Encontré estos moldes de un caballo en internet y los modifique un poquito. Vamos a unir la pieza de abajo con una de las piezas del lado. Asegúrense que la parte curva estén juntas y cosemos la parte que unimos. Cuando volteemos la pieza se debe ver más o menos así. Ahora vamos a unir el otro lado pegándolo de la misma manera. Vamos a coser las piernas delanteras hasta que lleguen al cuello. Y vamos a pegar la pieza de adelante por el lado más angosto. Luego pegamos la otra pierna. Se debe ver más o menos como así por ahora. Ahora vamos a pegar uno de los dados de la cabeza con la pieza central hasta que llegue por la parte de atrás de la cabeza. Y se debe ver más o menos así. Luego pegamos el otro lado de la misma manera. Ahora vamos a cortar el resto del rectángulo en forma de B. y cosemos el resto de la cabeza. Se debe ver más o menos así. Una vez la cabeza esté terminada vamos a coser la espalda del unicornio. Y luego cosemos una de las piernas traseras. Antes de coser la otra pierna vamos a voltear toda la pieza. Y vamos a rellenar el unicornio con cualquier relleno. Cuando esté lleno de la manera que nos gusta vamos a terminar de coser el unicornio con una costura simple. Y terminamos de rellenar las patas si es necesario. Luego cerramos todas las piernas con una costura simple. Ahora vamos a pegar un círculo en la parte de abajo de la pierna con silicona caliente. Y pegamos el rectángulo alrededor del círculo. Luego empezamos a armar las orejas. Y agregamos un poquito de silicona en la parte de abajo de las orejas para darles forma. Y luego pegamos las orejas en su lugar. Con bien poquita silicona vamos a pegar la lengua. Luego con un hilo rojo oscuro vamos a formar la boca. Para terminar el hocico vamos a pegar una tira bien delgada alrededor de la parte de adelante de la cabeza. Los huecos de la nariz los cosemos en forma de espiral. Para los ojos vamos a pegar una cuenta negra. En una lentejuela amarilla sobre un popón blanco pequeño. Y pegamos los ojos con silicona caliente en su lugar. Voy a utilizar esta piel de peluche para formar el cabello del unicornio y la cola. Cortamos con mucho cuidado para no cortar los pelos. Vamos a pegar un pedacito de uno de los extremos doblado y luego pegamos toda la parte sobre la cabeza del unicornio. Cortamos un pedazo más pequeño para la cola y pegamos los lados hacia la mitad. Luego pegamos la cola en el unicornio. Cortamos un pedazo más pequeño. Con una tira delgada de foamy vamos a formar el cuerno. Cortamos un pedazo más pequeño. y lo pegamos encima de los ojos y le adicionamos un poco de mireya amarilla para decorarlo y este es el resultado final espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios suscríbete